Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el soño de las olas recorriendo todo de tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Y baila conmigo. Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. El calor, ven, tómele mano y baila conmigo. Y baila conmigo. Y baila conmigo. Y baila conmigo. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo de tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Música Y baila conmigo. 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 Y baila conmigo.